Agustina, ahora que empezaste a estar tanto afuera de tu casa, tanto más que lo que estabas antes de dedicarte a la política, ¿hubo algún roce? Él se hizo cargo de cosas que antes no hacía o seguís organizando todo vos con ayuda, por ejemplo. No, tenemos que equilibrarlo. Francisco era totalmente consciente, te digo que más que yo, siempre estuve al lado de Francisco y vi la intensidad de la política, cuando estás adentro de la política es distinto de todas maneras y él era más consciente del tiempo que esto me iba a llevar y me dijo, ¿estás segura? Mirá que sí, estoy segura, estoy convencida y nada, tenemos que tratar de equilibrarlo. Sinceramente a veces me cuesta más a mí en el sentido de, es una siempre como que extrañás a los chicos o estaré bien, digamos, pasa más por... Aparte son chiquitos. Tienen, sí, tienen nueve, siete y cuatro, pero tratás de equilibrar, lo mismo que hacen todas las mujeres, tratando de equilibrar las cuestiones de la política con también las cuestiones, tenés que ir al colegio porque tenés la reunión o tenés un, tienen que ir al dentista, la llevo a la mamá. Fuiste modelo, son muy alta, muy delgada, muy elegante. ¿Qué comes? No, 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 no. ¿De todo no comes? Te juro, te juro, pregunta, pregunta, todo, todo, todo. No te creo. ¿Cómo de todo? No sé si corres y decís 10 kilómetros por día. No, no, hago un poco, pero no, no, yo creo que es un poco más los nervios que me consumen que... ¿En serio? O sea, será genético. ¿No tenés una dieta? No. Ahora que empezaste en política, ¿cambiaste tu forma de vestirte, tu forma de estar en el día a día, te hiciste nuevos conjuntos? No, la verdad, no, 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 no. Como siempre. La verdad que para mí tiene mucho más que ver, o sea, el vestirme tiene que ver con la comodidad de lo que hago. Tengo chicos chiquitos, o sea, es raro que no tenga puestos pantalones o jeans porque vienen los chicos, te ponen, después te salís a caminar, digamos, lo hago en función, trato de estar prolija, ¿no? Porque sé que también puede ser una parte de la imagen, pero lo que priorizo es la comodidad. ¿Cómo es el desayuno? Estás ahí con Francisco, dijiste que lees los diarios, ¿cómo es esa situación? No, no, levantamos muy temprano, bueno, más o menos Francisco se levanta bastante temprano, 6, 6 y media. Corre todos los días, ¿no? Corre a gimnasia antes y después a eso de las 7 menos cuarto tenemos que levantar a los chicos que van al cole, los levantamos, les damos el desayuno y ahí empezamos, digamos, en la mesa de desayunos hay varios diarios y entonces nos peleamos a ver que, ¿quién agarra cada uno? Porque yo leo mucho, digamos, yo leo todo y Francisco por ahí tiene que, si va mirando va más rápido que yo, entonces me pelea que le devuelva el diario, que no es para estudiar el diario, pero lo gracioso es que, bueno, estamos desayunando como ambos, estamos leyendo diarios distintos, de golpe le pregunté yo, sinceramente, aunque parezca, nos vemos, pero nos vemos poco en este momento, entonces el tiempo que estamos tenemos que agilizarlo, entonces le digo, Francisco, vos dijiste, digamos, le hago la consulta ya que estoy ahí. La nota decisiva de la mañana, digamos, vos dijiste esto, puede ser que... Siempre te dice que no, que él no fue, que él no fue. Agustina, ¿tienen algún momento en el que no hablen de política? Todo el tiempo, nunca hablamos de política, generalmente no hablamos de política. O sea, a la mañana solamente, cuando... A la mañana, pero, porque le hago un comentario, digamos, ya que estoy ahí le pregunto, pero no, no hablamos de política. ¿Es chinchudo? No, no, para nada. No veo tan serio, no, tan... Si se enoja, es bravo, pero no es de gritar, o sea, es firme, pero no, no, no... ¿Le tenés que hacer una comida especial para él? Es de esos hombres tipo, no sé, Scioli, que quiere esto, esto y esto, y aparte el que se cuida, que es re deportista. No, te digo que no. ¿Los tenés acostumbrados que todos comen lo mismo? Sí, si le digo, ¿vas a comer lo de los chicos? Sí. ¿Salchichas? Bueno, lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!